Música Que hay compañeros, aquí está Ron Ruink en un nuevo video tutorial El día de hoy vamos a ver la información y la descarga de un pequeño emulador El cual es el del Super Nintendo, la famosa consola de Nintendo Que es el SNES 9X, en su versión 1.52 Lo vamos a descargar de Mediafire, pesa 1.29 MB Y no dura casi nada en descargar Pues al ya haber descargado nos aparecerá este archivo en formato WinRAR ZIP Que lo vamos a extraer Pero previamente, se me olvidó, teníamos que crear una carpeta En donde vamos a guardar todos los archivos Yo en este caso le voy a poner Super Nintendo Y pues vamos a dar clic derecho, extraer ficheros Y vamos a buscar la carpeta Le damos a aceptar Y ya tendremos los archivos principales, entre ellos el emulador en si No requiere alguna instalación Y pues simplemente lo tenemos que abrir Mira, está en inglés, no viene en español Pero bueno, las configuraciones son muy sencillas Está administrado en la sección File Que es inicio, en la que veremos Como abrir el juego Con Control más O Los juegos más recientes que hemos jugado Para guardar una posición del juego Que esto es muy aparte de como se guarda normalmente en un juego Podemos guardar como si hubiéramos congelado la pantalla Y otro día poder cargarlo También podemos salvar otros Podemos grabar en formato AVI Y también para pausar el juego Reiniciarlo y salir En Options Veremos las opciones de gráficos o Display Configuration Que viene así por defecto Pues en Outpad Method Nos van a venir dos Direct Draw y Direct 3D De preferencia manténganlo en Direct 3D Que les da una mejor emulación Aquí podemos activar la opción de Full Screen Para abrir el emulador desde un inicio en pantalla completa También podemos emular en Full Screen o pantalla completa Aquí podemos poner la imagen ajustada a la configuración de aspecto de radio Y pues este es un punto importante para todos aquellos que tenemos monitores Wide Screen o HD Que tienen la relación de aspecto 16-2.9 Que me refiero que hay más pixeles horizontales que verticales Y pues no viene en este emulador la 16-2.9 Así que lo único que vamos a tener que hacer es despalomear Pero si tenemos un monitor antiguo O un LCD con resolución 1280 x 1024 pixeles Vamos a poner U8.2.7 o 4.2.3 Y pues para los que tengamos un Wide Screen o HD Desactivamos esta opción En mi caso si yo la desactivo Pero para los que tienen un CRT La activan o la desactivan No hay problema Aquí activamos filtro bilinear Y Show Frame Rate Esto lo dejamos desactivado En Frame Skyping Ponemos automático Ya que está con la medida de velocidad Algunos seguros se nos acelerará mucho Y en Output Image Processing Dejamos ambas opciones en None o Nada En Full Screen Display Settings Podemos cambiar la resolución Y el formato de color Que puede ser o 16 bits O 32 bits Según nuestra resolución Y podemos activar o desactivar el triple buffer En SNES Image Podemos poner los efectos de transparencia Que son muy importantes El soporte para esta resolución Y estas dos Podemos o no Activar Y bueno Damos OK Si hemos cambiado algo Luego sigue la opción Impact Impact Configuration Para configurar los De uno a cinco mandos Aunque la mayoría de los juegos Son solo hasta cuatro Podemos activar o desactivar Con el botón Palomeado Enablet o Disablet Para que el juego Lo pueda reconocer Y para cambiar las teclas Simplemente damos click En este cuadro blanco Y cambiamos Tecleando la letra que queremos Si nos sale Después de haber tecleado Un espacio azul El cuadro Rectángulo azul Quiere decir Que alguna de las teclas De más teclas O la tecla De alguno De nuestros compañeros Puede ser la misma Y crearía un error De preferencia Solo configuren Hasta la tecla R Estas cuatro de aquí No son importantes Esta opción Tampoco es importante Palomear Y pongo Cancel U OK En Sound Lo dejamos todo igual Esta ya bien emulado En Windows Podemos esconder La barra menú Que cuando empezamos a jugar Ya automáticamente desaparece No importa Y Activar el full screen Si estamos en modo ventana Que es al más center también Stretch image Que también estaba En la En la Display configuration Aquí desactivamos Mantener relación de aspecto Para los que tenemos White screen Y Stretch with Media card Es decir Que la Tarjeta de video Apoya un poco En la emulación En language Ponemos Inglés Ya que el otro es holandés No hay otro idioma Tristemente Pero Tampoco tengo desactivado Screen Bueno seguimos Y Ya terminamos Con la opción Windows Ahora vamos con Cheat No Cheat Cheat O Cheat No se como se pronunciara Que son los trucos Para Tener saltos Infinitos Poderes Infinitos Y Infinitas Pero Nunca he aplicado Los trucos Así que No se configurar En Netflix Creo que es Un juego en línea Contra un amigo No se Será eso Aquí Podemos configurar El servidor O la opción Para conectarnos a internet Y finalmente Help Para ver La Información Sobre el simulador Que es la penúltima versión Les daría la 1.53 Pero Yo la he probado Y No me ha parecido Muy bien Ejecutable Al menos Con la configuración Que le he encontrado No La 1.52 Está Mucho mejor Configurada Ahora vamos Al Load Game Para hacer la demostración Del juego Aquí Yo ya tengo Mis ROMs Les voy a dejar Un link Para que los puedan Descargar Y de regalo Voy a subir El Super Mario World Que Es Este Damos a abrir Siempre sale Una pequeña referencia Y listo Como verán Funciona Muy bien Y bueno Eso sería todo Amigos Nos vemos En otra Hasta luego